Ay, 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 hoy tengo una flojera, tengo una pinche flojera, pero flojera, que es eso, huevonada, que es eso, pereza, ay, no sé, ahora, cuando uno se pone a recoger todo ese desastre, todo ese desastre que hacen los chiquillos, los chiquillos y los maridos, pinche tiradero hacen. Ay, no, 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 pero luego te agarras de valor y dices, pinche casita para lo que me va a dorar y ahorita la voy a limpiar hasta las orejas, hasta las orejas le voy a limpiar y va a quedar bien brillante como un espejo. Pero luego, cuando estás de buenas y de energía, sí, que quieres limpiar hasta las orejas, te pones tu música preferida, tu banda con tamborazo y cornetotas. O luego también te pones tus bandas de rock, sí, te pones en friega y te pones a cantar y si no, te pones las románticas y ahí andas bien enamorada haciendo el que hacer. Pero cuando tienes la flojerota, cuando tienes esa flojera, ni la pinche banda te levanta, no te levanta menos las románticas. Pero todo sea por limpiar la casa y tenerla bien brillante para que vengan estos cabrones y la vuelvan a desmadrear y hacer su pinche tiradero. ¡Tiradero, sí! ¡Pinche tiradero hacen!